Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, este es un sencillo video para mostrarles cómo explorar Descentraland. Y voy de derecho al grano, como se dice, apretando la letra M, vas al mapa de Descentraland y podés seleccionar los diferentes lugares, espacios virtuales que hay. Por ejemplo, si voy aquí donde dice Battle Racers, doy clic ahí y me dice Jump In o teletransportarse. Vemos que acá dice, bueno. Y ahí me voy a otra parte de Descentraland. También hay otra manera que ya enseguida se las voy a mostrar, para que ustedes puedan estar recorriendo, explorando, porque, o sea, este video es para esos que son nuevos, como, bueno, yo soy nuevo también en esto de Descentraland, pero me parece que está bueno compartir ahí todas las cuestiones. Entonces, ¿vieron? Aquí ya me teletransporte a este otro sitio de Descentraland. Y así que aquí estoy explorando este lugar y, bueno, bueno, esto me apareció de la nada, no sé si es por los gráficos que tardan en cargar. En fin. Y otra forma de teletransportarte a otro sitio virtual en Descentraland, simplemente vas a apretar Escape para que se libere el cursor del mouse y vas a ir aquí arriba a la derecha, donde está la imagen de tu avatar. Mapa o explorar. En explorar generalmente te ponen eventos y contenido interesante, eventos interesantes a los cuales puedes ir, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, si es un concierto, probablemente cobren una entrada. Pero, por ejemplo, ahora está esto muy interesante, es que Samsung abrió sus espacios virtuales en Descentraland. Entonces, acá en esta parte de explorar, puedes ir, como dice acá, Samsung, entonces puedes ir hasta ahí y explorar un poquito de qué va lo que haya puesto Samsung en Descentraland. Si das clic en la pantalla, en la imagen, otra vez volvés a tener el movimiento de cámara con el mouse. Esto está tardando un cargar. Esto está cargando muy lentamente. A ver si espero un poco y... Acá está cargando todo, la parte gráfica. Yo no dispongo de una súper... O sea, una computadora... Es una humilde computadora que la puedo ir optimizando, pero por el momento... Bueno, y acá hay una exposición de Samsung, por lo que... Y bueno, así que sería eso. Ustedes exploren en sus propios equipos y nada, será hasta el próximo video. Chau, chau.